Vamos al video número 4 de Palmstone, comenzó llamándose Palmstone Boulevard, aquí ya se llama Palmstone Avenue y es nuestro cuarto video del lugar de la calle, no sé hasta dónde llega, como te dije es una calle completamente nueva, para mí al menos, pero muy vieja por lo que veo espero poder hacer mejores videos, aunque la cámara nueva, que es mucho más poderosa, no muestra lo que en el teléfono yo puedo ir viendo lo que se va filmando en esa cámara, no se ve así, porque la pantalla es muy pequeña, pero por lo menos vamos a tener una idea de lo que estamos haciendo vamos a esperar acá estamos en el cuarto video no sé si ya termina la calle o no, pero si no sería una calle más corta de lo que yo esperaba pero en el momento no lo sé acá ya cambió un poco el panorama, ya no hay tantos jardines a medida que nos acercamos al centro, ya se acaban los jardines las casas siguen siendo bonitas no sé si terminará allá, si termina ahí, sería cuarto video y último estamos llegando a Queen, siguen las casas bonitas, ya no hay jardines, pero acá están pegadas casi todo estamos llegando a Queen, siguen las casas bonitas, ya no hay jardines, pero acá están pegadas casi todo las casas así, esta calle parece Coronation Street vemos ahí vemos ahí vemos ahí parece ahí Coronation Street vemos si allá continúa la calle o termina si ahí termina, ahí daríamos por finalizado por lo menos este sería el último video aquí hay un callejón esos que están en medio de las casas ya casi termina ya casi termina porque ya no, ya cambia el nombre ya no se llama Palmstone ahí se llama Tecumseh y vamos a recorrer a 8 kilómetros perdón a 8 minutos y de ahí haremos por terminado porque ya esta calle Palmstone Avenue que ustedes pueden ver el rótulo allá ahí con el semáforo termina justamente acá y por eso hay la intención de terminarlo cuando hay segundos pasar al otro lado y vamos a afirmar un poco más vamos a cruzar aquí en el tranvilla de Queen y acá es justamente ahora termina esta calle pero de una a otra con otro nombre vamos a circular un poco hacia abajo para cubrir el tiempo del video para que no quede tan corto pero igual esta calle es la continuación ya terminamos Palmstone que para mí como especificé era una desconocida vamos a mostrar ahí una iglesia bautista ucraniana toda manchada por cierto pueden ver que dice Ukrainian Baptist Church Ucraina y la tiene manchada en las paredes os quiero mostrar esa parte porque no vale la pena que una iglesia manchada no es buena verla así ese es el edificio de la iglesia bautista ucraniana ahí está ahí está el resto vamos a cruzar acá lo mostramos así detrás de la iglesia 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 vamos mostrando diferentes aspectos y aquí vamos a bajar un poco de cámara porque está bastante lleno de personas de las bicicletas que venían a algún lugar allá se bajaron de sus bicicletas y este va a ser el último video de lo que era Palmstone Boulevard Avenue es una hacienda de ropa es una hacienda de ropa y cuando lleguemos a 8 minutos será finalizado esta calle que es la continuación que se llama Tecumise no es tan fea digo parecer zona céntrica no es fea 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 ya falta muy poco para dar por finalizado este último video ya en los próximos segundos finalizaremos creo que vamos a llegar hasta hasta la calle King West y ahí daremos por terminado este video que es el último de lo que fue Palmstone Boulevard Palmstone Avenue yo no es fea que sea tenemos un proyecto que es la que sea 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 usamos una vez más mi camisa de halloween estamos ya a los últimos segundos de este video hasta Queen, perdón hasta King, vamos a cambiar de lado mi bolsa porque ya me duele el hombro también y ahí hay un edificio más o menos semi alto y llegando aquí está dándose por finalizado este video y acá termina el video y con esto estamos por finalizado este último video de lo que fue Palmstone Boulevard, Palmstone Avenue gracias gracias